Santiago, por fin llegas ¿Por qué? ¿Qué pasa? Humberto estuvo aquí Según él venía a arreglar las cosas contigo, pero... ¿Pero qué? Bueno, él subió a tu cuarto para dejarte una nota y ya que estaba ahí Frente a todos encontró un pasaporte tuyo, pero falso ¿Qué pasa? Iván, eso es imposible, yo nunca he tenido un pasaporte falso Bueno, pues tenía tu foto, pero aparecías con otro nombre Él mismo lo dejó ahí No, 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 a mí me consta, yo vi que él no lo dejó Se cayó de unos papeles tuyos Iván, es una trampa Es otra trampa de Humberto Dicen que el amor no llama cuando llega Tal vez es cierto ¿Qué haces aquí? ¿Cómo conseguiste mi dirección? ¿Conseguiste? ¿No te gustó la sorpresa? George, yo... Ni te atrevas Ni te atrevas Mi madre ya despidió al chofer, por si te interesa saberlo El problema no es ese infeliz, Bárbara El problema eres tú ¿Sabes? Un día voy a hacer que pagues por todas tus humillaciones Una por una Te juro que ese día va a llegar a ir más pronto de lo que te imaginas Te juro que ese día va a llegar a ir más pronto de lo que te imaginas Lucio, toma Llévale la correspondencia a la señora Francisca a su cuarto Que yo voy a hacer el desayuno Ay Llegó la invitación de la boda de Arturo Santana Sí, se casa el hijo de la señora Hortensia Pues sí, pero es que yo pensaba ir con Pancho Pues parece que no vas a ir Ay, que no, pero por supuesto que voy a ir ¿Cómo crees que voy a perder esa boda, ni loca? Es más, voy a entrar del brazo de Pancho Aunque él lo quiera Lucio, pero ya tú no tienes nada con Pancho Es mejor que quieras... Me voy a casar, así sea lo último que haga Es la única manera que tengo de dejar de ser sirvienta Y tener lo que yo me merezco Sí, ma, viste, ¿verdad? Así es que me caso, sí O sí Vamos a aprovechar que no hay nadie en la casa para estar juntos, mi amor Ay, te amo Además, te quiero dar una buena noticia Mi vida En unos días nos vamos a esta casa ¿Te gusta la idea? A mí también Y nos vamos a ir lejos Nos vamos con Santiago Lejos de aquí Muy lejos de toda esta gente Yo sé Yo sé que no lo has pasado bien últimamente Pero yo te juro que todo eso va a cambiar, te lo juro Ya, ya solo faltan unos días Solamente tenemos que esperar unos días Para comenzar de nuevo Sí Te amo Gaspar, despertaste ¿Quieres hablar? ¿Qué me quieres decir, Gaspar? Tengo que felicitarte, mi amor Guau Este café es bellísimo Realmente hiciste un trabajo maravilloso Gracias, mamá Tuve la suerte de conseguir un excelente inversionista Que me dio todas las facilidades y el apoyo para gastar el dinero Qué pena que no pude estar para la inauguración Pero al menos Ya lo conocí Y hablando de conocer Arturo ya te dijo cuando Me va a presentar a su madre No No, y no creo que sea tan pronto Porque es que la madre de Arturo Se fue de viaje ¿De viaje? Sí, sí Eh, fue, parece que fue un viaje imprevisto Y ni siquiera sé cuándo va a volver Pero te prometo que te aviso cuando regrese Y ahora si me disculpas un segundo Tengo algo que hacer Con permiso Me faltaba Hola, Mara Buenos días ¿Podemos hablar? Ahora no Estoy ocupada Es que necesito que hablemos de mi boda con Arturo Específicamente de mi despedida de soltera ¿Tú crees que pueda hacerla aquí? Ahora no, Isid No es un buen momento Mara, hija ¿Te importa si pido un café? ¿Tu madre? ¿Y no nos vas a presentar? Buenos días, don Humberto ¿En su oficina? ¿Un pasaporte falso en mi cuarto? ¿Ese es ahora tu plan? ¿Meterme en un lío por culpa de un pasaporte falso Que tú mismo plantaste? ¿Qué? 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 ¿Qué?